Ricardo, yo veo un icono bastante particular acá, que no sé qué hace y es algo con unos colores. Bueno, recordemos que esta cámara fue desarrollada con Leica, entonces lo que nosotros buscamos acá es representar de manera digital aquello que sucedía cuando uno cambiaba la marca del rollo en las cámaras análogas, y es que al cambiar el rollo se cambiaba el tinte de cada una de las fotografías o de cada uno de los rollos y por eso podíamos tomar fotografías que fueran del mismo objeto con diferentes colores. Entonces aquí podemos por ejemplo tener colores vivos para una mayor saturación, vamos a enfocar el objeto principal, entonces los colores primarios se van a ver mucho más vivos o puedo tener unos colores que son más estándares, volvamos a enfocar, digamos que si ustedes se dan cuenta, no sé si perciben la cámara con que estamos haciendo el video, pero no se ve tan vivo el verde como en el efecto anterior. Sí, en el otro se ve más encendido. Y colores nítidos, digamos que también es un efecto intermedio también para que los colores tengan buena saturación, pero no tan alta como en colores vivos. Ok, ¿podemos volver a poner el de colores vivos? Por supuesto. Para mostrar esa gran diferencia. Sí, claro, se ve mucho más encendido.